Que reina por siempre y para siempre Su palabra dice que los benditos de Jehová Volverán a la nación y volverán cantando Y dando ritos de julio Y a su nombre Vuelvo a mi hogar, a tierra santa A mi mansión, yo volveré Vuelvo a mi hogar, a tierra santa A mi mansión, yo volveré Y junto a ángeles cantaré Ante su trono, yo demostraré A mi alabanza al rey que vive Al rey que reina En Jerusalén En Jerusalén Al rey que reina En Jerusalén Esperamos tu venida, Señor Su amada se prepara para las bodas Su amada se prepara para estar con él Su amada se prepara para la gran estrada Su amada se prepara para decir al rey Pronto vendrá mi amado Pronto vendrá mi amado Pronto vendrá mi rey Pronto vendrá mi amado Pronto vendrá mi amado Y me llevará con él Pronto vendrá mi amado Pronto vendrá mi amado Me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Diéndole con un juvelo Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré, Dios Pues te ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Dios, Señor No pensamos en la presencia, Señor Iglesia, la unción del Espíritu Santo Comienza a descender sobre ti Esa unción que pude los dudos Que rompe cadenas y que trae libertad Y hoy el Espíritu Santo te hace libre para cantar Libre para avanzar, para saltar El Espíritu te hace libre para la virtud de Júmero ¡Con Júmero! ¿Quién no diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién no diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¡Longado conmigo! Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti ¿Quién no diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¡Lanzamos para ti, Señor! ¡Lanzamos para ti, Señor! Voy a perder la compostura delante de ti ¡Lanzamos para ti! Voy a perder la fantasía, Señor. ¡Lanzamos para ti, Señor! ¡Lanzamos para ti, Señor! ¡Lanzamos para ti, Señor! ¡Lanzamos para ti, Señor! Gracias.